Maru Caraño de Márquez, presidente del DIF Estatal de Guanajuato, dijo que el próximo 8 de enero en Celaya se realizará la entrega de juguetes para niños de escasos recursos, así como juegos y lunch que se les dará para festejar el próximo Día de Reyes. Departimos 30 mil en todo el estado, ya que a Celaya ya nos ponemos de acuerdo más o menos según la convocatoria que haya. Lo que hacemos nosotros es como una feria de valores para los niños, bueno, muy divertida, porque luego se dicen, ay, qué aburrido, se van a sentar y les vamos a dar un chorono. Los ponemos a jugar para que ellos vayan decidiendo y tenemos todo lo que hacemos es lúdico, todo, todo lo de valores con niños, se llaman ferias de valores y lo dividimos en dos porque son muchos, muchos los niños. Por un lado traemos juegos mecánicos para que se diviertan y todo sea un día de pachana a su padre. Sí, 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 por supuesto. Y por otro lado son estas carpas en donde damos lo de los valores, pero son puros juegos también para los niños, entonces porque les damos herramientas. Comentó que para todo el estado se entregarán alrededor de 30 mil juguetes que serán distribuidos en las diferentes comunidades a los cuales el DIF local dará apoyo para dirigir el apoyo a quien más lo necesite. Nos apoyamos mucho con el DIF municipal porque ellos nos apoyan a traer a esos chiquitos, pues que no llegaron los reyes ahí, ¿verdad? Sí, sí, porque de pronto si lo dejamos abierto, híjole, de pronto, no que duela, pero si es como así triste que veas a alguien que trae un enucuan en la mano y ya te estoy pidiendo, ¿no? Y hay chiquitos en donde, ¿no? Y entonces, no, sí nos hemos hecho eso con las cobijas, inclusive, no lo hacemos ya tan abierto todo para poderlo dar así como tiros de precisión para las personas que de verdad no tienen, porque digo, esto es off the record, perdón, pero de pronto llegamos con las cobijas y la señora nos decía, ay, sí, deme a mí la roja, porque ya tengo la verde, la azul y la café, ay, caray, ¿no? Y decíamos, no, pues no, ahora nos vamos y tocamos mejor como las puertas y les damos boletitos y ya esas personas, no sé, los municipios normalmente nos ayudan como a traerlos y esto, que de pronto dicen, pues que los camiones, si no, como bien, por eso ya no lo hacemos como tan abierto, porque luego llega un montón de gente y luego pues les tocan de a diez de algo, o sea, ya sí, ¿no? Comentó que este trabajo será coordinado con el DIF municipal para verificar que el apoyo sea realmente a quien lo necesite y no a toda la persona que llegue, pues lo importante es que puedan recibir los que menos tienen. Con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.